está grabando ya hola buenas a todos mis queridísimos los streamers de 7 estamos aquí en leviagames esto es red de redemption 2 el episodio 25 quizá no lo sé no sé no sé por decir llevo unas semanas en jugar no he tenido no es que no haya tenido tiempo ha tenido todo el tiempo del mundo pero es que no me apetecía la verdad y me levantaba esto porque vaya como salió me levantado he visto a con ello en ir ahí en directo y he dicho venga yo también quiero jugar y también quiero grabar yo también quiero emitir así que he dicho venga vamos a hacerlo aunque la cosa es que a mí no me va a ver nadie ya le están viendo 30 personas por cierto es muy bueno ir a verlo si tenéis bueno si estáis viendo esto ir a verle vale nada voy a poner un tuit nuevamente y empezamos enseguida a ver espero que se me escuche bien ayer tuve problemas pero me escuché bien ayer tuve problemas con el micro no sé lo que le pasaba porque se escuchaba bajo que si no se escuchaba a veces no no sé no sé por usar el micro el blue es el blue snowball este se lo se lo pillé a un amigo bueno de hecho que coño fue corey también el que me lo el que me lo me lo vendió en serio vende precio y dije oye pues mira pues la verdad que yo estoy interesado en buscar un micro de sobremesa él se le quería cambiar por un yeti y dije pues mira dame este y se lo pillé no me ha fallado pero no sé en disco últimamente es como que no lo pilla no sé si es que está cascado si es que tiene algo suelto dentro no tengo saber qué la cosa es vamos a joder y lazaro bio creo que era lazaro hola lazaro bienvenido la familia si estás escuchando el retumbar el retumbar es que está el tenía puesto los altavoces es que si no me pongo los altavoces no me entero cuando o cuando me siguen o cuando me hacen una raid o algo vamos a empezar enseguida voy a mirar un momento discord porque tenemos un discord de aquí abajo en en twitter y todo lo relacionado con el ya rens pero tenemos un discord y hay una hay una especie de bot y hay una especie de bot que lo porque pero no sé por qué me lo quita voy a la 1 y 10 a vale ahora sí que funciona vale a veces que me quita el voto otras veces que no no se falla más que una escopeta de feria vamos a vamos a darle vale a ver esta era la cabaña del del tarao este no el de el de la pata de goma como la pata de goma pata palo a ver en la cabaña pero no hay nada eso está bien sal me refiero que no está pero vaya que si estaba os lo siento compañeros más venido de puta madre el bolsillo de oro yo no puedo llevar más joder billete para adentro ojo con cepavos eh no moca de pavo vale a ver vamos a centrarnos vamos a ver las misiones principales lazaro bembe que te trae por aquí compañero cuéntanos vamos a hacer esta ah no 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 íbamos a hacer la nada íbamos a hacer esta que era la principal ahí hay una y luego está esa de alder que esa creo que ya sé cuál es pero a ver si es cuál es porque coño que me pasa el juego antes ven aquí caballo a ver tengo ganas de estoy esta mañana no estaba pensando si seguir jugando misiones secundarias os suelo centrarme en las principales las secundarias es que que queréis que os diga red de redemption 2 no quiero cazar el animal legendario red de redemption 2 con las secundarias también se lo curro muchísimo o sea están muy bien logradas y hay algunas muy buenas algunas que son bastante pesaditas pero vaya que hay que yo traje esta por ejemplo la del la del caballo la de que hicimos así así ¿Dónde está? A ver Estaba sufriendo el hombre Medicina No sé si tengo medicina Pero bueno Hacéislo para armas Eso es bueno El lobo Lo he reventado Así que pasando Le ayuda al pobre hombre O sea, le quita de Le quita su sufrimiento Eso es ser un buen samaritano Podría haberlo hecho mejor Pues sí Pero no se ha enterado Es lo importante Mierda, me estoy equivocando de camino Bueno, luego Tampoco Tampoco va muy mal Qué querido Esto me recuerda Como cuando jugábamos Al Skyrim Bueno, no sé si habéis jugado Al Skyrim Sí, el Skyrim El Skyrim es el 5 ¿Ahora qué digo? Estoy yo pensando En plan Skyrim 5 No, no, Skyrim Es el nombre del juego Perdón El del Skrull Skyrim Si ibas en primera persona Y Uff Los juegos en primera persona Me han chocado muchísimo Siempre O sea, no me No me suelen gustar mucho Muy complicado Que me gusta O sea, a mí me gusta ver El personaje Me gusta ver A los alrededores A ver, quizás porque Estoy muy acostumbrado Nada más New Halo Ah, vale Que le han escrito una piedra Yo pensaba que era un cartel Importante o algo Pero no Simplemente que A puta mierda de piedra Con El nombre del Del condado Eh Se escucha todo bien Intuyo, ¿no? O sea, no creo que haya Ni un problema Que como tampoco hay nadie Para Es que Qué triste Como tampoco A ver Yo me acuerdo Cuando grabábamos Nosotros Cuando grabábamos Para YouTube Eh Decían Comentábamos nuestra mierda No sé qué No sé cuánto Y si Y si habíamos hecho mal el vídeo Era en plan de Bueno, pues no va a dar igual No sé qué No sé cuánto Pero ahora cuando Yo iba a decir Que hemos empezado a hacer directos No, no, no Llevamos muchísimo tiempo Haciendo directos Ahora que Claro Cuando haces directos Te preguntas Se verá bien Se escuchará bien Pero como una vez Te contesta muchas veces Quedas En el vídeo Quedas en plan de Joder, qué triste Que una persona esté En Twitch emitiendo Que no le ve a nadie No, pero A ver Estamos acostumbrados Qué queréis Están muy acostumbrados Es triste Bueno Nos lo pasamos bien Y sobre todo Cuando jugamos juntos Cuando jugamos Entre nosotros O O con gente Bueno Pasamos también muy bien Aunque no nos vea nadie ¿Sabes? Pero Pero A ver Que no digo Que haya Habido otras veces Que sí que Ha habido otras veces Que nos han hecho Una raideita guapa O de repente Es un juego A mí Yo y Ángel No nos lo explicamos Como el Brawlhalla Puede atraer a tanta gente Pero cuando Cada vez que Pues eso Ah, vale Una cabra Cada vez que Emitimos Brawlhalla La gente se une La gente participa La gente interactúa Y es en plan De jugar Machos No, Brawlhalla Tenemos que hacerlo más Puedo usar armas En esta zona Ahí Cierto No tengo las armas A ver Venga va Voy charlando Hello Here I am As promised Captain Monroe Of course Chief's going out Trying to find Medications It's quite a business Yes Thought we were Through with all this We are Mostly Colonel Favors Seems to think The natives Have broken Some promise They never made Apparently He's punishing them By withholding Vaccines Sent down By the federal Government Really I was supposed Oversee The administration The vaccines Now I hear The wagon's Been diverted Why would he Do such a thing To be honest I truly don't know Say If they want If they want Cargar What the hell Is that what you think I'm trying to find out And he knows I'm trying to find out He'd love to provoke me Almost as much He'd love to provoke These poor bastards Meaning Meaning that despite the fact That I think he's a horse's ass He knows I think that So we're just stuck here Trying to make the best of things This is the best of things We're going to take the best of things Two tiny diseases No This is awful Where is this wagon? Where can we find it? I can show you Supposed to be heading to a pediatric Coming up through Valentine But it's been diverted south Instead Come on Captain Monroe Mr. Morgan You must act with due caution Oh we shall We surely shall No, no, come No, no, come No, no, vamos agarrados Ok I think I know a spot Where we should be able to intercept Oh, ala Come the way, Captain Come the way, come the way Come the way Come the way So this Colonel Faith You know you're up here Helping these people Yes And no Ala, ya está Que si no, no, entero Muchas veces de los diálogos Sent down from the north After all the news Of unrest in the region But I think my presence Might be making things worse What do you mean? I worry he's taking Some of these actions More to protect himself now He can incite more retaliation Maybe he can prove A stronger defense Well, like destroying that shrine Yes And taking their horses I mean I don't know If he personally sanctioned Any of this or not This is the other problem There's a culture now In his regiment The rod has traveled down the trunk Okay Well Just show me where to find this A ver es que los pobres indios Bueno, los nativos americanos Aquí es que en España Los conocemos como indios Los indios Pues miren los indios Los apaches y todo eso Allí es que estuvieron muy puteados Estuvieron muy, pero que muy puteados O sea Allí llegamos nosotros Bueno, a ver ¿Qué es eso? Estados Unidos Raza Raza Superior ¿Qué dices, chaval? Pero si Estados Unidos es una marabunta De De diferentes países O sea Es que es un batiburrillo De todo Ingleses Franceses Portugueses Españoles Mexicanos De todo mercado No, hay que proteger la frontera No sé qué peso cuánto Pero hijo puta Pero que dices Si tú no tienes nada americano Lo único que tienes de americano Va a haber nacido En el continente americano Seguro que tres cuartas partes francés Tres cuartas partes Portugués Y un octavo de español Un octavo de italiano No sé qué Es una mezcla de todo Los americanos Es una mezcla de todo Si hay que matar a los guardias Me los cargo O sea Yo Cero complicaciones La vacuna es para los niños Que Arthur Morgan Es un asesino A sangre fría Y todo lo que queráis Pero No es mala gente The horses Back a bit We'll have a good view Over the road From this ledge ¡Suscríbete! 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 triste obviamente y el de las todas tres yo creo que no deberían jugarlo con no deberíamos jugarlo con él y ni con nadie o sea ni con él y con nadie de los conocidos simplemente una historia totalmente nueva nuevos personajes nueva trama nueva zona qué hostia me conmigo toma a ti ¡Hanelon Monroe! ¡Ah, Captain! Seguro que se piensa que son unos partidos, tal. Mi carro ni nada. ¡Hanelon entre labrones! Vale. A ver. Siguiente misión. ¿Esto qué es? Trelawney. Voy a ver si puedo de alguna manera... ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Aca! ¡Venga! ¡Uy, que no tira el caballo! Ahora, como estoy dentro de un campamento, no puedo correr con el caballo, ¿no? Tira un poco, tira un poco. ¡Venga, venga! ¡Aprétale! ¡Aprétale! ¡Tírali! ¡Chacuyons! ¡Tírali, Martí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. 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 Vamos a ver si podemos... Es que no sé si está muy lejos. Va. Vamos así. Ah. Vamos a caballo, ya está. vamos a pagar y en otro momento ya iremos a a secundarias lo que pasa es que a ver yo lo estaba pensando en plan de meterme en el role play del red creo que lo llegué a hablar una vez con Brick ¿qué es esto? aquí ya he estado yo espérate, este cofre ala, si no es pa' mi no es pa' nadie apetecía pues eso, estuve hablándolo creo una vez con Brick con el bigote de entrar a un role play de de red de a mi me molaría, mínimo probarlo lo que pasa es que no se yo como estará, hay mucha gente que me dice, es que entrar en un role play es muy complicado, no se que no se cuanto, no se que no se menos, tienes que hacer muchas trabas, tienes que estudiar, no se que no se cuanto, a ver, son normas, tienes que estudiar normas, pero es un... un role play un role play de red de o sea, literalmente estás en la puta naturaleza que no más puede haber por ahí poquitas creo yo A ver, si te acercas a las ciudades y tal Pues sí que tendrás que tener un poquito más cuidado Pero podemos jugar a nuestra bola La Virgen Sí que estaba lejos Trelawney Oh, ya me conozco esta historia Que es el paciente, que es el paciente Bueno, eso parece que parece que hay otro piso de crumbos, ¿no? Vamos a darle un poco de la magia Vamos ahora Sí Un poco de luz Yo estoy bien con tu, así que estés bien conmigo va a encontrar una pepita de oro gata a ver, lo siento, compañero la dura poco la diversión a ver, yo lo siento yo quería mi pepita de oro podría haberlo maniatado y haberle robado nada más sí, pero era más fácil así, lo siento ¿puedo tirar recto? quizá pueda tirar recto hay pequeños atajos que te da la naturaleza tienes que aprovecharlos ¿veis? acabo de zampar una montañita ay, por Dios bendito ¿es la única en cuanto te falta por aparecer? un cuidadito, un cuidadito que ya me he visto yo ahí lanzado ¿veis? eso es lo que pasa cuando vas lanzado mi caballo vive que está reventado a ver, si no lo este hijo de puta creo que se pira, ¿no? ¿y dónde habéis sacado eso? habla que es una cabra pero se va a caer una cabeza humana y en plan, no me jodas Josiane yo, eh, estaba... ¿de acuerdo? sí, solo leave me jodiendo me ve en breve tal vez ¿qué crees? bueno, si yo era tú me desaparecería, también todo todo está casi terminado bueno, iré no, 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 no no, no te hablo no más salgo de aquí me hacéis, Arthur es que es verdad deberían abandonar todos el barco el capitán está puto lobo sí, después de lo de la carreta sí, después de lo que la gente se trata de hablar en la ceremonia pero me siento que con algunos de los compañeros de la tribuna sus chances de mentir o menos ser reducido ¿sabes, Arthur? no es mi negocio, hermano no, sé, pero es mi hazlo para mí Charles, tengo que... yo he salvado tu vida hazlo para mí claro, vamos voy a tener que seguir otra vez es que no me gusta seguir a la gente o sea, no me gusta seguir a la gente no te imagino nada porque van puto lentos y si ahora tenemos que seguirlos gracias por hacer esto ambos de ustedes ya lo han hecho mucho no es un problema espero que nadie me reconoce me he tenido algunos pasos con el ejército recientemente espérate ya está ya está ya está podrían hacer más para controlar la situación dutch no debería haber involucrado mi hijo tiene una mente de su propio demasiado en realidad solo espero que Col. Favors pueda ser razonado no me pregunto mucho pero cuando nuestras personas están enfermas y y encontramos que nuestras medicinas y los alimentos están siendo fuertes ¿cómo no podemos ver eso como algo personal si es que va a ser una trampa porque el ejército americano de entonces se la tramó 30.000 millones de veces a los indios eh si es que hasta aquí lo ha dicho él firmamos no se cuantos tratados de paz y no han servido para nada por eso te estoy diciendo que va a ser una trampa ya verás luego más o menos haremos un de de una hora o así el directo de hoy y luego por la tarde seguiremos la tarde seguiremos un ratito más quizás dos horitas más y ya está quizás juegue Valorant o Brawlhalla no lo sé lo tengo que pensar lo que sí que quiero hacer es acabar esto acabar este acabar este más que nada porque porque tengo más juegos pensados que a todo esto me enteré ayer o hace unos días que están pensando en hacer un deisgon una 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 continuación del deisgon espero que no sea tan que vamos que no tenga tanto fallo garrafales como como el deisgon porque fácil 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 mucha que la que la escapó que no sepías si eso escapó un importe no no sepías ¿no? Bueno, no pasa nada No puedo sacar armas No, 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 no Escucha, señor... Chief. Sí, señor... No puedo decir ese nombre malo. En inglés, me llaman Rainsfall. Sí, sí, soy yo. Estoy seguro que ellos lo hacen. Escucha, nosotros todos los americanos aquí. Y queremos un resultado. Pero, de verdad, de verdad, estoy confiado. Tus hombres son... un poco más que los criminales, en mi opinión. Continúan rompiendo los tratamientos de paz que hemos hecho, causando circunstancias en las vidas de todos. Pero... Me pregunto en ser un señor. Realmente, lo hago. Pero hay limites. Así que, déjame ser muy... ¿Estás bien, hombre? Alguien. Alguien. traje él. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Tu señor con los limitadores. ¿Tienes ser un malo, señor? Ven aquí, amigo. Dije, ¿tienes ser un malo, Capitán? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No. No, no, no. No, no, no. Lo sé si es que el hombre está contado. o intentarlo, va a hacer un desgracimiento de él. ¿Monroe? Parece que es muy agradable para un puñetero. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es favorito? Porque él cree que es correcto. Porque él cree que Monroe es un patsy. O un espiado. ¿Está convencido de que tiene algo que ver con esas vacunas que se han robado? Él cree que Monroe va a forjarlo a hacer una concesión con los indios. Así que se remoja a Monroe. ¿Cómo se remoja? Favors quiere que él se lo tratara por desgracimiento. Y se quedara. ¿Por qué Favors importa los indios? Porque él no quiere volver a su vida. Su vida profesional. ¿Sabes lo que dicen sobre él? Favors. El hombre que falleció la batalla. Pobre Monroe. Me gustó mucho. La vamos a liar, ¿no? ¿Te sientes mejor? Sí. Vamos. Vamos. Los países que te ocupas actualmente pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan confuso, señor? ¿Por qué? Buenas tardes, Colonel Favors. Bueno, eso fue muy desgracible. ¿Sor? Yo creo que el gobierno federal estaba bastante claro, Colonel, que quería paz. Y paz para todos. Y que el tratamiento no había sido rompido por nadie. ¿Cómo es eso, señor? ¿Y él quiere impudencia, señor, de un señor oficial en público? ¿Ese es el plan, señor? Pero bueno. ¿Estás malo? ¿Tienes que las vacunas estupadas? ¿Tienes que disruptas una negociación? Déjalo ir. Esto es todo que se salga de manos. Hola. Capitán Monroe. Vamos de aquí. Si yo fuera tú, me quedaría mi boca abierta, amigo. Yo le voy a pegar un tiro. Le puedo pegar un tiro. No quiero matar a este hombre. Pero salga de mí. Charles, Capitán Monroe, se levanta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no, no ha funcionado, ha funcionado, no ha funcionado muy bien. Yo quería cargarme el puto coronel. No quiero matar a este hombre. Pero bueno. ¿No me vas a dejar matarlo? ¿No me deja matarlo? Bueno, pues ahora ya no me interesa en absoluto a nadie. Ahora simplemente es echarnos para atrás. El ejército de estos son unas mierdas. Así que le he hecho por culo. A todos. Esta. Esta por si se nos acercan. ¡Corre Monroe, ¡corre! ¡Corre! ¡No! ¡Señor! ¡La escopetilla! ¡La escopetilla! ¡No! ¡No le dispararon! ¡No! ¡Lo cojones! ¡Si te parece que estoy preguntando! ¡Ajá! 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 ¡Fuerza a la derecha! ¡Haz para la derecha! ¡El pendiente! ¡Vamos! ¡Eres el absorbe! ¡Protecta los restaurantes! ¡Vamos! ¡Vamos, Capitán! ¿Puedes la dispar? ¡No, no lo puedo hacer! ¡They están intentando matar a ti! ¿Qué? ¿Se tira vivo? no lo veo este se está preguntando por qué los estamos matando ¿por qué coño te cree que los estamos matando, perro? bueno, no sé si te parece ¿ya? ¿ya nos podemos ir? luego pienso volver aquí vamos a echar un poquito para atrás que luego hay que volver con todo lo que hay ahí no pienso abandonarlo o sea, vamos que no tiene que haber joyas y de todo esto ya me importa bastante poco pero bueno, ¿dónde está el arma? ¿que la he sacado? ¿dónde está? creo que finalmente estamos en el clear ¿tú todos está bien? ¿tú todos está bien? ¿qué hacemos ahora? ¿te vas de aquí? rápido, te llevarás a la estación no me crezco que eso sucedió yo he estado en el ejército mi vida toda la vida yo he oído de ellos hablar ellos van a tener que te guardar ¡es un desastre! no puedes morir por esos tajos ¿y qué es el jefe? no puedes preocuparte ahora yo... supongo que no estaré subiendo mi reporte no diría que eso Literalmente Podrían hacer un red De De la guerra civil de América De los confederados Y los otros no sé cómo se llamaban De la guerra civil de América De la guerra civil de América De la guerra civil de América No me jodas cabrón Que al reloj ni no le has puesto excusas Ahí sí que no estoy de acuerdo O sea no I told them to run to I asked them to come with me and they wouldn't I've changed I'm a changed man Arthur I won't die over some nonsense Spouted by a fool Pero bueno ¿Quién me está llamando? Esperad un momento Porque siempre me pasa lo mismo Que sobre esta hora me está llamando Algún cabrón Y no sé quién es Así que lo voy a buscar el teléfono Y no sé si lo voy a buscar el teléfono Y no sé si lo voy a buscar el teléfono Vale, que nada, chorrada, que se le ha propagandado alguna estafa de estas. Pues eso es lo que pone en internet. Pero en el tiempo que has dejado, no comprometas, y vas a hacer todo lo que tienes que hacer, de acuerdo. Vamos ver. No tengo que ver. Sé que eres. Lleva y siga luchando. Ok. Buenas noches en el lugar. Menos 40 pavos, claro, de los que le he dado al hombre este. Me quería subir. Oh, brother. Quizá podamos descansar por aquí. Aquí, justo aquí. Yo quiero descansar aquí, al lado de la parada de tren. Bien. Crear cocinar. Carne de caza mayor sin sazonar. Vamos a cocinar esto. Lo vamos a zampar entero. Todo rico. Lo hemos recuperado. Vale. Dormir noche, mañana. Hasta la mañana. 11 horitas. A dormir de puta madre nuestro queridísimo Morgan. Dormir 11 horas, ojito, eh. Que no moco de pavo. Mierda. Que nos persiguen, eh. Yo lo he visto un poco crudo. Gompino. Hola, Gompino. Nos están persiguiendo, pero... Me voy a cagar en ellos. O sea, me los voy a cepillar desde aquí. Y está... Con esto. ¿Por dónde vienen? Suena a aquello de allá. ¡Hala! A buscar a vuestra madre, cabrones. ¿Cómo estás, vampiro? Hace tiempo que no te veo, eh. ¿Qué tal, mangurrián? Nada, lo típico. Se lian a tiros aquí en el pueblo. Matan a gente. Baja uno de caballo. Los saquean. Y hay gente del pueblo mirándonos. Nada, liado con la vida. Estudios y tal. Intuyo, ¿no? Bueno, no sé si tú estudiabas o si estabas trabajando, la verdad. No me acuerdo muy bien. Me han quitado los caballos, ¿verdad? Sí. Podríamos vender aquí algo, luego ir a Magnífico y luego a Sandy Alder. Nunca lo dije y nunca lo diré. Ahora, de repente eres el rey de... Lo que sé. El heredero del trono de Gran Bretaña. Por eso estás tan liado. Para mí siempre serás el heredero del trono de Gran Bretaña. Vamos a ver. Vamos a venderte, vamos a venderte. Una papita de oro, 25 pavos. A Gran Bretaña no sé, pero en el Vaticano. Pero bueno, ahora de repente eres el papa. Tiene potencia de serpiente, ¿no? Esto me lo pego. Vendemos todo. Vendemos, 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 vendemos. No, está mal, no está mal. Esto ya no puedo hacer nada más. Un par de cuadros me deben, aunque reclama tú así, gente. Vamos a comprar... A ver si tienes una copa a comprar. Se vuelve de Gran Apostador. Ojito. No me gusta el doble acción. Me voy a quedar con la dinamita. Me voy a quedar con la chuela. Con un machete. Unas jodías. Me voy a llevar unas jodías. Me voy a llevar un poco de licor. Me voy a comprar de todo. Total, me lo voy a cepillar, me lo voy a robar. Tengo un minuto especial. Postas explosivas. Que son... Ah, postas, vale. El posta es un tipo de cartucho. Rebol, armas. Ya no me voy a dar nada más. Vale. Dame lo mío, perro. ¡Eh! ¡Que hay una misión aquí! ¡Hijoputa! No sé con quién lo he matado. ¿Por qué saca de repente la Volcanic? No entiendo nada. Al que él me lo cargo. ¿Dónde está el hijoputa que se ha chivado? Al hijoputa que se ha chivado que lo reviento. Voy a dejar un poquito. La Volcanic, si mal no recuerdo, hacía como mucho daño, ¿no? Tiene mucho daño, pero era muy mala para... ¿Qué pasa? Que me estiré en todo lo que quieran. A que me los cargo desde aquí. Si se acercan, me los cepillo. Que de repente aparece una misión ahí según de estas... De interés común. En teoría, ya no deberían hacerme nada. Pero por si acaso, yo voy a ir preparado. Una cosa les voy a decir. Dos escopetas tengo. Voy a probar la Volcanics. Yo no he hecho nada por aquí. Hasta luego. ¡Chido, hombre! Por si no he hecho nada. Sí, 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 sí. Le oigo, le oigo. Es que solo tengo jopeta. Buah, me da igual. Voy a por los juegos de puta. No pasa nada, ¿eh? Te tengo patados. Bueno. Como encima tampoco tiene muy buena... Muy buena puntería. Estos son las gallinas gentes por las que salen, ¿eh? ¡Ahí va, no! ¿Qué le da al caballo sin querer? ¡Ahí va! A ver. No, no, no era malas. No deberían haberme dado mal honor porque lo he hecho a buenas. En plan de intentando salvarlo. Bueno, salvarlo, no. Perdón. Sacrificarle. A mí no me toquen los huevos, ¿eh? Que no me veis. No debería haberlo. Otro caballo más que tengo que sacrificar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este bloque se ha muerto. Si no le he dado. He dado al caballo. Quería arrastrarlo. Bueno, ya le hemos liado suficiente, ¿vale? Vamos a... Morillos. Jaddy Adler. No, vamos para allá. Mi intención era liar ratando. Pero bueno, tampoco pasa nada ahí, o sea. ¿Sabes qué? Tú corre, Morgan Tú corre, sé libre, sé libre Perdona Me ha puesto en medio ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? No hay más Ahora Ahora para compensar Hasta salir en la vida del tank ¿Qué? A ver Realmente no sé cómo empieza todo esto No me acuerdo No voy a mentir No me acuerdo de cómo empezar con esto Creo que le pega Ah, sí, que le pega un tiro al perista para robarle Y bueno, una cosa ha llegado a otra Tendría que haber huido Sí Lo he hecho No Ataría a alguien a las 10 del tren Pero es que como tampoco sabes por dónde iba a venir el puto tren En el Red Dead 1 Creo recordar Que sí que te marcaba si venía o no venía el tren por ahí Algo he pisado Para no seguir pisando me voy a parar Espérate Que creo que puedo Ay Jesús Vamos a Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a hacerlo como le gusta a Vampiro Poco hecho ¿Eh? A ti te gusta poco hecho, ¿no, Vampiro? Pues yo te lo hago poco hecho No te preocupes Ahí Mira, mira, mira Cómo se está poniendo poco hecho A la pa' dentro Estos reaniman muerto Estos reaniman muerto Eh Volver Eh Salir Eh Crear cocinar Viaje rápido Ay San Deniz San Deniz San Deniz San Deniz Aquí Esa es la idea Claro Ahora vamos a hacer la misión de Sadialder Que esa creo que es la de la banda de los Odriscol Porque ya sabéis la enemistad que tiene Sadialder con los Odriscol Por lo que le hicieron al marido Así que vamos a Vamos a Pues eso Acabar con esa misióncilla Luego de Cuando acabe Cuando acabe Cuando acabe Red Dead No sé lo que jugar Tengo Tengo algunas ideas Pero es que Es que si tengo que poner Splitter Es un coñazo La verdad Splitter Es lo de la PS3 Para poder grabarla ¿Dar dinero a 25 de venta? Ah Taba por ti No sé qué malo Ah Venga hasta luego caballero Pues mejor pedir que Yo lo sé Que matar a asesinar como nosotros Pokémon Iberia Ah Pokémon Iberia Ya lo Ya lo grabé Pokémon Iberia Está subido al canal y todo Si de hecho hay un El logotipo de suscriptor Es de Pokémon Iberia En plan de Un bailecito que me marque ahí Todo guapo Que a ver Un Pokémon No estaría mal Un Pokémon Hace tiempo Hace mucho tiempo Que no juego un Pokémon No, espera No, no, no Que se me lía Que me vuelvo loco Bueno Bueno Tenemos las Mousers No pasa nada Nexomon ¿Qué es eso? ¿Qué es Nexomon? Es que no lo sé Peña que ha hecho Las suyas con el sistema Básico de Pokémon Ya pero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de diferente? Hay uno Que lo tengo mirado Pero no sé si lo haré Se ve que la historia Lo peta ¿Pero está en español? Hay uno que tengo mirado Que es en plan de Pokémon Pero eso es online Así que Fijao Cierra la puerta Coño Que luego trae las ratas Y te toca limpiarlo Sí, en inglés, en alemán En ruso O sí que son ¿No? O sea, en plan de Es un juego grande Por decirlo de una manera Estas palmeras No hace mucho La primera vez que llegamos A San Denise Estaban todas verdes Si mal no recuerdo Esta la tengo en el móvil Ah, que es de móvil Con móvil no En móvil no puedo Hacer yo nada No, no Ahí está en PC y en móvil Un tuyo, ¿no? Sí, hola, hueva Ya, bueno Está en Steam creo Pero la de la del juego Está en la versión móvil Ah, que Está en Steam Pero es que es un juego Bimby Bueno, lo que sí que teníamos pensado Es en junio Volver a hacer Ciencia de Letras y Pan Creo que es Ciencia de Letras y Pan 3 O es el 4 No, es el 3 La serie de Bueno, no sé si lo sabe Compiro Ciencia de Letras y Pan En la serie de Minecraft Ahora ¿Ves a ese Pair de a**holes? Claro Oh, son los Combs Combs Sí, creo que sí ¿Qué sorpresa? Estoy feliz de que estamos aquí Buah, se va a liar Ya, bueno Es que Dutch, Dutch es un hijo de puta Dutch es un codicioso y es un... Es un mierda Se ha dejado engañar por la codicia, literalmente Ya está Canceladísimo, un exomón canceladísimo De una de estas verandas, a través de un edificio, tal vez Y... Y... Hacerlo silencio Bueno, obviamente, voy a hacerlo silencio Y ellos quieren ver a este maldito Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? Ah, no Vale, voy a pedir a un hachazo en el pecho que lo voy a reventar, hijo de puta ¿Qué es esto? Es que te voy a venir, te voy a venir A la hijo de puta A mamarla La hija de navajazos contigo, hijo de puta ¡Mira! 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 Por si acaso pues este arcano te pegó un tiro a dach me apetecía pegarle un tiro a con Madrid con lo siento ya no lo hago más pero es que el hijo de puta se lo debía que tú sabes lo que es el infierno que me hizo pasar el cabrón le he pegado un tiro y que sea que no es real pero en mi cabeza le he pegado un tiro y lo he reventado ¡Mira! 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 Es que me estoy dando una gana de hacerle otro agujero en el picho. Bueno, la va para el mar. Pero si lo van a colgar, ¿para qué dispararle? ¿Para quedarme con el gusto de que es obra mía? Tira mirándolo. Mira hacia atrás mirándolo. Hasta luego. Ahora sí que se está poniendo mal. En su infinita sabiduría, tened la gloria sobre tu alma. Cuando estés listo. Ahora sabes cómo se siente cuando ve a alguien que te amaba morir. ¡Has destruido mi vida! ¡Dios! 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 Pero bueno. ¿Qué está pasando ahí? ¡Pero! ¡Que tumbes ya! ¡No lo veo! ¡Suscríbete! ¡No lo veo! 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 ¿Dónde está el otro? ¡Ya nos podemos ir! ¡Sufra colgado! ¡Sí! ¡Sí! Pero... Pero... Pero yo quería quedarme con la satisfacción de que la había pegó un tiro. Pero bueno, no pasa nada. A pesar de haber un momento, eh. ¡Ojito! ¡Bompyro! Tú supongo que este juego ya te lo has pasado, ¿no? Más que nada por saber ¿Tú sabes más o menos cuánto le queda la historia? O sea, llevo bastante, pero... Llevo bastante En plan de que se está acercando el final ¡Ah! No te lo has pasado ¡Brrr! Que se me sale todo ¡A comer! Yo jugué algún ¡Ojito! Juegazo Alguno era impresionante Aunque... El boss, el final boss Para mí fue... Una estupidez Májera porque... Es que, no sé, me parece muy raro O sea, le disparaba, le disparaba, le disparaba, pero vaya ¡Ah! 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 Esas partidas de póker Literal Bueno en el Red Dead creo que también suele pasar En plan de que metes todo y todo el mundo se acojona Pero en el GUN era Ganancia 100% De hecho el GUN fue Lo más parecido al Red Dead Que puede jugar en su momento O sea el Red Dead ya existía Cuando yo jugué al GUN el Red Dead ya existía Pero no tenía ni pasta para una Play 3 ni pasta para una Xbox Poderla Mari Solo lo hicieron de lado Ah fue el primer Red Dead Solo lo hicieron de lado vale 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 No pero no 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 El primer Red Dead fue el Red Dead Revolver Primero fue el Red Dead Revolver Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 A ver ¿Dónde podemos ir? Pues vamos a ir a A por esta misión y ya está Hacemos esta Joder Joder Aquí la voladora Aquí la voladora Va a sacar los huevos por detrás del culo Joder Si fue Rockstar antes de Rock Ah fue Rockstar Antes de ser Rockstar North Perdón Me he perdido O sea Rockstar Rockstar eh Antes se llamaba Rockstar Luego vas a ser Rockstar North Pero Ahora sigue siendo Rockstar No me estoy muriendo Ah vale Me apuntas a otro Gracias por preguntar Puta Ah se ha dividido la compañía ¿Ves si es que todos los personajes Lo están viendo Que se está yendo a la banda A tomar por el culo Se está yendo a toda A tomar por el culo Y tienen que salir de ahí Se ha ido Trelawney Se ha ido el Repelendo Samson Bueno no se si a Samson Da igual el Repelendo Creo que Star North Fue la que hizo San Andreas Ojo También un juegazo Pero no sabía que habían sido No sabía que se habían separado Ni nada O sea No se mucho de la historia de Rockstar La verdad Simplemente Simplemente se pues eso Que los juegos que ha hecho Y ya está Pero a ver Lo que sigue No 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 alcanzo a entender La La puta manía Que tiene Rockstar De decir Soy americano Y lo mío es bueno Así que Te comes una mierda Europa y el resto del mundo Que no voy a doblar los juegos Pues que queréis que os diga Se lo podrían haber currado Que sí que hay mucha gente Dice No porque es que A mí me gusta el GTA Me gusta el Red Dead En inglés No sé qué No sé cuánto Pues te comes una mierda Por mi parte Compañero O sea Soy yo Te vamos a ir a doble parte Porque a mí me gustaría Escucharlo en español Pero es eso O sea Los americanos Los americanos Cogen y dicen Lo mío bueno Así que te comes una mierda Voy a pillar este Porque se cambian las armas No me apetece tener El revólver ese Este Aquí licua Y aquí voy a poner Esta Bien 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 ¿Tienes algo en el minero? Estoy buscando un Arthur Londonderry Yo me dijeron que trabaja aquí Londonderry? Oh Tú quieres hablar con el foreman Él está en la pared Por aquí no En tuyo En tuyo Ah ya está Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aprende tus ojos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arthur está muerto! El hombre está muerto? ¿Qué pasa con ti? Oh, chico. No puedes exactamente romperlo de él ahora, ¿verdad? Puedes obtener algo de su esposa justo a través de la Cámara de Butcher's Creek. Pero me voy a ir acelerar. No te vas a ser el único que te va a dar. Tienes que ser malo de ti mismo. ¡Hey! No soy el dinero de dinero que te descanso. Ahí te ha dado. ¿Por ahí? Pero, compañero, ¿qué te pasa? Ojito, la salida. Soy un crack. Soy un puto más todonte. ¿Dónde está la salida? Ah, vale. ¿Dónde está la esta? ¡Joder! Se está tocando por el culo, compañero. A ver, ¿por qué no corre el puto caballo ahora? Venga, coño. ¿Qué hora es, por cierto? Me cago en la puta. Las 3 menos 20 van a dar. Bueno, menos 25. Ah, pues vamos a hacer esta... Es que es que tengo hambre. ¡Oh, eso es todo, compañero! ¡Vamos a ver! ¡¿Alguien? ¡Por favor! ¡Ahí vamos! ¡Por favor, por favor! ¡No puedo sentirme la pierna más! ¡Tienes que tirarme de mí! ¡Por favor! ¿Estás bien? ¡Oh, parece que puedes usar una mano! ¡Oh, por favor, por favor, ayudame! ¡Estoy perdiendo el sangre! ¡Oh, por favor! ¡Pero vale! ¡Puedo seguir puliendo! ¡Puedo sentirlo se romper! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, lo hiciste! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡I gotta get some scrap or... ...or something here. ¡Oh! ¡Oh, Mister, you... ...I thought... ...I was gonna be... ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, I thought I was gonna be a gore! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, you... ...you can take whatever... ...you want from my pack... ...for saving me! ¡Oh! 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 Sombrero nuevo No tiene... Ah, vale Pensaba que no podía saquearlo Y como, coño Ya es que me da igual todo Ya me da igual todo O sea, literalmente Se está acabando la... La trama Se está acabando la trama Arthur va... Conseguir buena honra No, así A saquear Arrasa con lo que veas Y generoso no seas Ya lo dijo el Capitán Jack Sparrow Hola, buenas tardes No, no, no No, 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 no ¿Será un aventurero? No quiero un aventurero No soy mi papá Me extraño Londonderry Arrasa muerto Sé, sé Estoy perdido, Ford Vaya Vaya Ahora, no, no ¿Quieres mi chico? ¿Quieres el comida De nuestro colegio? ¿Quieres lo más que hay? ¿Quieres que te quedara? No, no No, no No, no Arthur ha dado todo Para pagar vueltas Para pagar vueltas Y ahora hay algunos chicos que vienen para tomar la casa No hay nada más, señor Mira, Tomás, sí me voy a morir Ahora entro y yo robo, hijos de puta ¡Abre la puerta! Cambia de opinión, devuelve mi dinero Bueno, voy a por el Leopold Leopold y Strauss son puto mierdas Eso para que lo sopáis Vale, aquí tenemos problemas, eh Ojo, que tenemos problemas Un lugar alto, un lugar alto, un lugar alto Como refugio en la cabaña, eh ¿Desde aquí los veo? No los veo, eh ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Sabe el caballo, perro! Que no me acordaba que no tengo idea ahí, tronco Mira el pavo ahí, tranquilo, hijo de puta Que a mí me dan igual los perros, eh Pero cabrón Los perros están como muy tocados ¡Muerte ya, coño! Todo al porculo Pero aquí, pero ¿tienes un porco, tío? Vale Ya nos podemos ir ¿Dónde está el mapita, por favor? ¡Mapita! Yo iba tan tranquilamente Y de repente Se han venido Un caballo o algo Le pasa a mi caballo, tronco Está como, está como muy raro ¡Ajá! ¡Muerte ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, coño! A Leopold no sé si lo podemos matar. Creo que solo lo podemos echar a patadas. Me lo he comido entero. Me lo he comido entero. ¡Allito bueno! Me lo he visto. Mentira, si lo he visto. ¿Dónde está el hijo de puta? No sé si puedo seguirlo y matarlo. Pero si puedo lo hago, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guá! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? No hay nada. No hay nada. ¿Qué estás haciendo? Seguirte de ti. Tu tiempo gastada, Maggot. Llegué tu bolsillo. No entiendo. Solo salga de mi lado. Llegué mi tiempo. Llegué mi depresión. Y eres un parásito. Me enviando a los perros así. Eso debería de hacer. Estás un embarrasamiento. ¿Qué estás haciendo? Los partners. Los negocios. Los negocios. Llegué un nuevo partner. Sabes. Dicen que los niños se descanan. Yo era... Yo era tu compañero. Mi compañero? Tú eres un parásito. Un parásito y un parásito. En cualquier momento, Wastar. Ahora, toma eso. Toma eso. Y no me asusten. Por mí. Estoy... Llegué. Pero no le des dinero a este hijo de puta. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le mola? Cuídate. Cuídate. Voy a por ahí, ven. Vamos, coja. Pénsale. Que se me escapa. Lo pondo. Lo está haciendo aposta al juego para que no le persiga. Ya. Porque me gago en sus tripas. Espérate un momento. Creo que puedo encontrarlo. Creo que puedo, eh. Ojito. Perdón. Un momento. Voy a... Voy a mutearme porque si no... Perdón. Un momento. Voy a... Voy a mutearme porque si no... No. 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 Que no puedes. Que no puedes. Ya no lo vas a encontrar. Este caballo lo llevo viendo. O sea, lo llevo teniendo aquí no sé cuánto tiempo. Siempre lo tengo en el campamento y no sé hacer con él. Porque claro, tampoco puedo abandonarlo, ¿no? No. 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 Por favor, espera que te mueras de un tiro, eh. Porque nos va a caer... Porque si no... Como que no puedo. Quieto. Sí. Ahora. Pero es que Porque me tiene que En el caballo, no, en el tuyo Que siempre está ahí siguiéndome Seguidme 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 hasta la banda Que no pasa nada Mi tubo queda de camino Ha de parar Que pasa sin encontrar el campamento Esto no lo había pasado nunca Ah, que pierdes ¿No? Que pierdes Bueno, no pasa nada Vamos a dejarlo por aquí Vamos a cortar la grabación Y vamos a hacerle raid a alguien Así que Hasta luego a los de YouTube Como digo siempre Chau